¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Soy Gabo, bienvenidos a mi canal. Vamos a abrir el Hitman Steelbook Edition Hitman 2016, final de 2016. Esta es mi serie, una de mis series favoritas es de un sicario. Hitman en español significa sicario. Y bueno, la trama del juego es súper sencilla. Te pagan por matar a todo el tipo, vos vas y lo haces y cobras. Es algo normal. Obviamente que si no lo haces sigilosamente pierdes puntos y varias cosas. Pero me encanta este juego. Eso de no hacer ruido e ir a limpiarlo al cuate. Hay varias formas de matarlo también. Esta es la versión Steelbook. ¡Qué belleza, man! Ahora aquí, el Hitman Steelbook Edition incluye contenido descargable. Tres misiones de bonos, bla, bla y bla, bla. Ok. La cosa no hace ruido. ¡Oye, qué bonito! Mira, mira qué belleza. ¡Wow, wow, wow! Hitman. Esta es la primera temporada. Ahora la están haciendo por episodios. Puedes descargar cada episodio. Y al final del año te sale toda la temporada. Obviamente es mejor comprar toda la temporada a fin de año. Pero si haces gameplays o tienes una revista de juegos, obviamente tienes que jugarlo antes. Es Hitman, extra digital content. Perfecto. Este es el código de inscripción, código de registro. Perfecto. Hitman. ¿Qué más? ¿Qué más? Hitman Requiem, Blood Money Pack. Perfecto. Expira el 2026, ¿no? Como los del Call of Duty que ya se han expirado mis códigos. Una huevada. Y esta huevada que es que no juegues más de una hora. No te vas a joder la vista. Recomendaciones, ¿no? Y ahí todo lo vemos. Muy bonito. Todo muy bello. Me gusta su caja. Hitman. Todo un sacaputas. Perfecto. Primera... Primera temporada. Bello. Lo voy a jugar. Y lo voy a subir a gameplay de este. Nos vemos. ¡Gracias!